Vamos a poner la presentación, chicos del coro, chicos del coro, no los escucho, no los escucho, chicos del coro, ¿están dormidos? No. Chicos del coro, pues pongan por ahí, si no me hablan por el micrófono, pongan por ahí por el chat, no los escucho, ¿estamos todos listos? ¿Estamos? Sí. Sí, Capitán, estamos todos listos. Ok. Sí, Martes, jóvenes, ustedes están jóvenes, jóvenes, ya nos levantamos, pues hay que aprovecharlo, el día, lo que mirábamos ayer, en nuestro abecedario para vivir, entonces ya nos levantamos, ya fuimos agradecidos, ¿sí? Por ahí, no sé si en este grupo o en el, en los otros dos, me dijeron que pues es algo importante que, que nunca lo habían visto, pero que es algo que lo iban a poner en práctica, pues qué padre, así que, pues los invito para que todos lo pongamos en práctico, ese abecedario para vivir. Hoy les envío ahí en plataforma lo que vimos el día de ayer, esa presentación, se las voy a enviar para que la tengan por ahí. Acuérdense que al final de la unidad vamos a hacer un cuestionario y con todas esas diapositivas o el PDF que yo les estoy enviando, de ahí vamos a hacer el cuestionario, que va a ser nuestro examen de la unidad número uno. ¿Vale? Ok, bueno, lo prometido es deuda, así que todos tienen que estar listos, todos tienen que estar listos lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Es la dinámica del abecedario, ayer vimos el abecedario para vivir, pero ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer jóvenes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que todos listos, necesito que sus manos las tengan así, aquí, porque en eso consiste esta, gracias Yair, Valeria, Peraza, los que tienen, gracias Valeria, y todos chicos, todos así. Ayer, como les comento, ayer vimos en la BCA para vivir, que son diferentes, ¿qué se puede decir, consejos que nos ayudan a ser mejores, mejores personas? Pero ahorita, esta dinámica consiste en poner los activos, ¿se fijan? Está el abecedario arriba, A, B, C, D, les doy más, A, B, C, D, aquí está, pero abajo viene una I, una D y una X, y se repiten. ¿Alguien ha hecho esta dinámica? ¿Sí, no? Ahí pongan por el chat, sí, no, maestra, sí, no, sí, no. No, acuérdense, vamos a estar, Valeria dice que no, ¿sí? Vamos a estar activos, Dania dice que no, Valeria dice que no, Helen dice que no, Sofía dice que no, y los demás, Ailín dice que no, Raúl, yo no, maestra. No, ok, gracias, gracias, pueden utilizar su micrófono o su chat, no, no, ok, 11 a 11, 11 a 11, chicos, piden un deseo, 11 a 11, numeritos parejos, piden un deseo. Bueno, que se acabe todo esto de la pandemia, que los veamos ya, ok, bueno, listos. Entonces, retomo, la maestra y sus 11 a 11, significan números parejos, cuando lo vea yo, yo les voy a decir siempre, 11 a 11, hay que pedir numeritos parejos, hay que pedir un deseo, jóvenes, piden un deseo, ay, cada quien, chiqui, 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 cada quien, tenemos deseos diferentes. Muy bien, vámonos ahora a la dinámica del abecedario, arriba viene el abecedario, A, B, C, D, F, G, H y continúa después de la I, D, X, X, I, J, K, L, M, hasta la P la puse, no está completo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, abajo de la letra A, de la B, de cada una del abecedario, viene una I, una D y una X, y se repite, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando esté la I, quiere decir que vamos a levantar el brazo izquierdo, por eso les dije, manitas aquí, cuando esté la D, quiere decir que vamos a levantar el brazo derecho, y la X son aplausos. Ok, pero, aquí viene, aquí viene el pero, vamos a ir diciendo la letra y vamos a ir haciendo. Voy a darles el ejemplo yo. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. ¿Sí? Más o menos me expliqué, y si no con toda confianza, lo volvemos a hacer. ¿Qué van a hacer? Ahora sí, si quieren poner todos sus micrófonos, o ustedes ahí en su casa, pero háganlo. Esta es una dinámica que nos ayuda, es una gimnasia cerebral, jóvenes. Así como nuestro cuerpo necesita que hagamos ejercicio físico, ¿verdad? Así también nuestra mente, jóvenes, necesita que le demos ejercicio. Por eso se llaman ejercicios, eh, cerebral, no, ¿cómo les dije? Ejercicios, sí, gimnasia cerebral, gimnasia cerebral, se le llama, ¿sí? Y son varios ejercicios que yo en el transcurso del semestre les voy a ir poniendo. Este es el primero. ¡Listos! ¡Listos! Yo les voy a ir aquí con el puntero, con el mouse, les voy a ir poniendo. Y ustedes, cada quien en su casa, ahora sí que son libres, pero háganlo, háganlo, es muy padre, ¿sí? Van a ver que se van a sentir. Ahorita sí que, sí, de este, yo me los voy a ver porque yo voy a estar atentos acá poniéndoles el primero, así que háganlo. ¡Una! ¿Sí entendimos? ¿Sí entendimos? ¿Sí? ¿Sí? ¡Una! Con la I, con la D, con la E. ¿Qué horas hicieron? Ah, la I es el izquierdo. La D es el derecho. 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 Es el derecho. La D es el brazo derecho. Y X es el aplauso. Ahora sí, ¿estamos listos? A ver, vamos a, vamos a permitirle a Ernesto. Ernesto, buen día, llegaste justo para la dinámica, Ernesto. ¿Sí? Estamos haciendo esta dinámica, centro Ernesto. ¿Las escuchas, Ernesto? Hola, Ernesto. Sí, maestra, buenos días. Ok, buenos días. Estamos haciendo esta pequeña dinámica donde vamos a ir diciendo la letra del abecedario, pero vamos a levantar donde venga la I, vamos a levantar el brazo izquierdo. Donde venga la D, vamos a levantar el brazo derecho. Y la X es aplauso, pero lo tenemos que ir mencionando. Pueden ponerse un micrófono a ver cómo se escucha. ¿Sale? ¿Listos? Yo les, con el puntero del mouse, yo les voy poniendo y ahí van diciendo, ustedes repitiendo A y levanten el brazo izquierdo. B y levanten el brazo derecho. No, no, sale. Una. Hola, Jennifer, buen día. Hola, lo que pasa es que me voy a conectar de la laptop. Estaba en el teléfono. Ok, muy bien. Dale y dale. Ok, Jennifer. Dijo que si acabas de conectar o te iba a salir. Entendí muy bien. O ya estás aquí con nosotros, Jennifer. Ok, vamos a empezar entonces con la dinámica, Jennifer. Estamos en una dinámica para, es una, si no se se realiza. Una, dos, tres. A, E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, M, N, O, P. ¿Cómo se sintieron? Los que le hicieron, ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora lo vamos a hacer al revés. Desde aquí. Con la P. P, O, N, M, L, K, J, I, K. ¿Sí? ¿Estamos listos para empezar ya con la clase? Vamos a empezar con la P, ¿sí? Una, pero díganlo, díganlo, ¿sí? Hágalo. O sea, P, P. A ver, me gustaría hacerlo, pero a ver, ¿cómo le hago? Bueno, vamos. Una. Ahora vamos a empezar de la última letra a la primera, que es la A. Una. ¿Eh? Párate. ¿Qué? Párate, me sale. Ah, no, pero sí lo puedo hacer. Pero es que yo les quería ir apuntando aquí. Ah, ¿qué? Sí, por eso. Está bien. Ok, pero gracias. O bueno, lo voy a ir repitiendo el nombre, ya saben que es por aquí. Yo voy diciendo el nombre, ya ustedes van haciendo. Para yo también. Una, dos, tres. P, O, N, M, L, K, J, I, H, T, F, ah, ya ve. Perdón, perdón, la maestra se equivocó. Ok, la última. Ahora ustedes solitos para que ustedes no se equivoquen, como la maestra. Una, dos, tres. P, O, N, M, L, K, J, I, H, T, F, D, E, D, C, B, A. Bueno, los que lo hicieron, felicidades, gracias, gracias por ayudarme. Esta, pues, me gusta hacerla presencial y a veces las hago por cada línea y así, pues, hacemos competencias. Pero, pues, ahorita, pues, estamos todos juntos. Bueno, pero no importa que aunque estemos virtual, ¿verdad? Pues, hay que seguir, hay que seguir y vamos a iniciar. Nos quedamos en el marco legal, chicos del coro. Y ya platicábamos un poquito del marco legal. Déjenme pongo, estamos, nos quedan 30 minutos. En esos 30 minutos, vamos a darle. Ok. Listo, ya se puso ahí. 30, 50. Entonces, el marco legal, jóvenes. Adelante, José Alan. Me dice, Sofía Lugo, que tuvo problemas con el internet, que como que se le fue. Me mandó WhatsApp porque trae datos y que se le fue, que se lo van a poner. Ah, ok, muy bien. Coméntale por ahí. Acuérdense que se está grabando la sesión debido a esto. Sí, debido a que si algunos nos falla o algo para que quede la grabación ahí. Entonces, yo ya se las envío en el transcurso del día o si no es ahorita, mañana. ¿Vale y vale? De hecho, la de ayer ya la tengo lista, pero no la he subido. Pero en el transcurso, todo el día de ayer, jóvenes, terminando con ustedes a las 2, nada más comí. De una reunión me pasaba la otra, la otra. Y fue todo el día como hasta las 9 y media me desocupé. Y ya con un chorro de hambre. Pues ya comer, cena, comida cena. Y ya pues ya a preparar su clase del día de hoy, a darle los ajustes y hacer mimi. Ok, pero sí. Gracias por avisar, Alan. Ok, entonces el marco legal, jóvenes. El marco legal. No crean que la contabilidad, ah, vamos a dar contabilidad y ya no nos va a regir nada. No. En la contabilidad se rige por diferentes leyes, ¿sí? Que son obligatorias, ¿sí? Leyes obligatorias. Y acuérdense, si no cumplimos algo, ¿qué pasa? Pues nos multan, nos meten a la cárcel. Pues así mismo la contabilidad se rige de varias leyes, que es lo que vamos a ver a continuación. Y la primera de ellas, dice, está en la Constitución, todos conocemos la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nos vamos a enfocar, que algunos ya hicieron esta investigación en el artículo 31. ¿Qué nos dice ese artículo 31, fracción cuarta? Nos dice, jóvenes, que son obligaciones de todos nosotros contribuir al gasto público. Maestra, ¿qué es eso? Me van a decir. Ah, ¿qué significa? Que todas las personas, todos los mexicanos que trabajamos, ya sea para una empresa, jóvenes, o que tengamos nuestra propia empresa, ¿sí? Tenemos que contribuir al gasto público. ¿Qué quiere? Tenemos que, para el gasto público, para que se hagan mejores servicios, ya sea la pavimentación, el alumbrado, el alcantarillado, todo eso es el gasto público. Entonces, con los impuestos, con lo que pagamos nosotros, como persona física, que ahorita lo vamos a ver, o como una empresa, cuando tenemos ganancias, tenemos que pagar impuestos. ¿Qué día se pagan los impuestos? A ver, pónganle por ahí por el chat, o ¿qué día se pagan los impuestos? El 17 de cada mes. ¿Amería? ¿Los días? El 17 de cada mes. ¿Qué días? Pónganle por ahí por el chat. ¿Qué día se pagan los impuestos? ¿Ya se nos olvidó? Salud. ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó? El 17 de cada mes. ¿Tienen impuestos? ¿O tienen fecha límite? A ver, alguien que me diga. 17 de cada mes. Así es. Gracias, Ernesto. Valeria, 17 de cada mes. Ah, gracias. Raúl, 17, 17. Acuérdense que es su participación. Este chat queda grabado y yo ya después verifico, y son sus participaciones, y que no les dé pena. Acuérdense que estos 50 minutos que van a estar conmigo, es vamos a estar mandando mensajito en el chat, o contestando, si no me sirve el micrófono, ¿verdad? Pues ahí por el chat. Pero es de que estemos interactuando. Sale y vale. Ahorita, pues es teoría, por eso les estoy preguntando. Y cuando empecemos en la práctica, cada quien vamos a estar en nuestra casa practicando. Como les digo, a veces voy a ponerles el pizarrón, y ahí vamos a estar. A ver, Ana Paula, ¿puedes ayudarme en el pizarrón? Y van a escribir desde su casa. Eso se verá próximamente. Ok, entonces, pero regreso. Muy bien. Entonces, cada 17 es el límite para pagar impuestos. Con esos impuestos es para contribuir al gasto público, jóvenes. Entonces, vamos hilando todo lo que vamos aprendiendo, jóvenes. Entonces, el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es lo que nos dice, que todo mexicano está obligado a contribuir al gasto público. Y la contabilidad es la que ayuda a determinar, es la base para determinar a cuánto tengo que pagar este mes de ISR. O cuánto tengo que pagar de ICPT. No sé si con ustedes platiqué de que aunque tú trabajes para Gamesa, para Walmart, si platicamos eso ayer o no. Creo que sí, profesor. Sí, Jair. Ok, gracias, Jair. Sí, dice Valeria. Ok, entonces, ese es el gasto público. Entonces, seguimos rápidamente. Luego viene la ley del ISR, que nos dice que tenemos que expedir un comprobante. Ahorita ya son facturas electrónicas. Entonces, estamos obligados como empresa a contribuir, a expedir una factura. Y también nosotros como clientes estamos obligados, ¿verdad? A pedirle, a pedir esa factura, que ahorita ya son electrónicas. Eso es lo que nos dice el artículo 86, perdón, del ISR. Pero también está el Código Fiscal de la Federación, que eso es bien importante porque lo vamos a aprender. Nos dice, nos dice que nosotros debemos de llevar contabilidad y tenemos que enterarle a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le tenemos que enterar qué registros vamos a utilizar. Ah, ¿sabes qué? Yo voy a iniciar mi empresa y voy a llevar el método analítico. Lo vamos a aprender, jóvenes. O voy a llevar el método perpetuo. Lo vamos a aprender. Acuérdense que ahorita ya la contabilidad es electrónica y hay empresas que están obligadas a llevar la contabilidad electrónica. Todavía ahorita, acuérdense que es por tiempo. Las pequeñas empresas no, todavía no se los exige que lo hagamos todo la contabilidad electrónica. Sí, que le mandemos la información, pero ya va para allá. Y ahorita más, como estamos todo con electrónico, pues va a ser más rápido. Ok, entonces, ese es el Código Fiscal de la Federación y está ligado con nosotros o con la materia que vamos a aprender, que es contabilidad. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender esos diferentes sistemas, esos registros, ese libro diario, esa balanza de comprobación, ese libro mayor. Todo eso vamos a aprender y los que ya saben, pues lo van a recordar. Luego vamos a ver también la ley del IVA, que estamos obligados cuando hacemos una factura, le tenemos que retener el IVA al cliente. Pero cuando nosotros compramos mercancía, no la retienen a nosotros. Y eso lo vamos a ver más a detalle la ley del IVA, que es el impuesto al valor agregado. Que todos, siempre cuando compramos, nos los quitan ese IVA, el 16%. Es el 16%. Vamos, ¿sí? Vamos bien. Luego de ahí viene, por último, para ya irme a lo del día de hoy, el Código de Comercio. En el Código de Comercio nos dice, ¿verdad?, que todo comerciante, toda empresa está obligado, ¿sí?, a llevar un sistema contable. Igual que nos dice el Código Fiscal, aquí no nos vuelve a recalcar la ley de comercio, el Código de Comercio o la ley mercantil. A lo mejor ustedes en la prepa lo vieron como ley mercantil. Entonces, estamos obligados a llevar contabilidad. No los vuelve a recalcar en el artículo 33. Luego también nos dice que debemos de guardar nuestra contabilidad. Anteriormente se llevaban la contabilidad manual. Entonces, teníamos que guardarlo. Diez años, jóvenes. Diez años teníamos que guardar todos los papeles. Diez años. Pero ahorita ya se lleva todo electrónico. Se lleva todo electrónico. Entonces, ya son cinco años. Quito esta. Ya son cinco años nada más los que para presentar, para guardar la información. Como platicábamos, puede ser en la nube, en el disco duro, en tu propia computadora. Pero hay que guardar la información. Cinco años tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque nos pueden venir a revisar los auditores. ¿Se acuerdan que platicábamos de los auditores ayer? Eso sí lo platicamos ayer los auditores. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los auditores? ¿Ganan poquito ganan mucho? ¿Qué decíamos? Mucho. Mucho, ¿verdad? Dani, gracias Dani. Mucho, Valeria. Así es, ganan mucho. Entonces, vayan pensando. Entonces, de eso se trata el código de comercio. Entonces, está muy ligado también con contabilidad. Entonces, la asignación en equipo. Ahí quiero que hagan, formen equipos, jóvenes. Formen equipos. Ahorita yo voy a continuar con mi clase. Pero ahí tenemos un WhatsApp. En ese WhatsApp me van a mandar, piden todo el día de hoy. Maestra, somos, póngale nombre al equipo. Equipo amarillo, equipo azul. Si ya ven ustedes que hay un equipo amarillo, pues le ponen otro color. ¿Sí? Y ponen sus nombres, los que van a ser. ¿Sabe? Esa es la tarea para el día de hoy. En el WhatsApp. Todos estamos en el WhatsApp. ¿Sí, verdad? Tenemos un WhatsApp. Por ejemplo, Jair dice, a lo mejor, maestra, nosotros somos el equipo rojo. Y vamos a ser Jair y Ernesto. Estoy poniendo un ejemplo. Y así, ah, nosotros, maestra, vamos a ser el equipo Rosa, Dani y Valeria. Es un ejemplo. ¿Sale y vale? Entonces, nos vamos a llevar eso de tarea. Para el día de, yo ahorita, en el transcurso del día, verificarlo y ya mañana decirles, ¿saben qué de estos equipos? Y ya mostrárselos en el Excel. Y si no, por ahí, les mando un mensajito también por el WhatsApp. Hay que aprovechar la tecnología. Y ahorita, le continúo con la clase. ¿Qué vamos a hacer en ese equipo? Van a entrevistar, está muy fácil, jóvenes. Van a entrevistar a un administrador, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? ¿Cómo le ha servido a él la contabilidad en sus funciones que realiza, en su trabajo? Yo sé que ahorita no podemos salir, pero a lo mejor conocen a alguien, ¿verdad? Que le pueden hacer una videollamada, ¿sí? Por Zoom o por este Google Meet, hacer una videollamada. Oye, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta. Es cortita, jóvenes. Entonces, esa misma videollamada ya la decúan ustedes y ya me la van a mandar, ¿sí? Me van a mandar el link, ya sea que la suban al, al, a su drive o la suban al, ¿cómo se llama? Al YouTube y ya esa link es la que me van a enviar, ¿sí? Entonces, ya mañana les voy a explicar mucho mejor. Ahorita hay que hacer los equipos, hay que hacer los equipos. Vale, vale. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya se los puse ahí. Vamos a empezar. Ya estábamos hablando de empresas y todo, pero ahora vamos a ver los criterios, ¿sí? ¿Cómo se caracterizan las empresas? ¿Sí? Cualquier duda, jóvenes, por favor. Esos son sus cimientos. Es con lo que van a trabajar ya para toda su vida profesional y a lo mejor en su vida personal también les va a ayudar. Entonces, con toda confianza, jóvenes, hay que preguntar. Ok. Entonces, vamos a ver modalidades de las organizaciones, de las empresas, del ente, ¿sí? O de un, de un todo. Criterios. Por su finalidad, las empresas o las organizaciones pueden ser lucrativas, ¿sí? Pueden ser lucrativas, no lucrativas y gubernamentales, ¿sí? Ok. Ahorita vamos a ver qué significa cada una de ellas. Por su giro. Por su giro, ustedes, vamos a, hay empresas industriales y conocemos, ahorita vamos a ver ejemplos de ellas. Hay empresas comerciales, hay empresas agrícolas, hay empresas de servicio y hay empresas especiales. Ustedes pueden trabajar en cualquiera de ellas. Ahorita vamos a ver cuáles son. Ahora, por su origen de su capital, ¿sí? De su, de money, money, dinero, pueden ser privadas o públicas. Vamos a ver, privadas o públicas. Y por su estructura legal, que nos tenemos que dar de alta en Hacienda, en el Seguro Social, en Infonavit, en el, en el estado aquí, en el palacio, nos tenemos que ir a dar de alta. Entonces, esa es la estructura legal. ¿Cómo me voy a formar yo, maestra? Si yo quiero abrir una empresa. Ah, hay dos maneras, dos maneras, como persona física o como persona moral, ¿sí? Yo, como les digo, a lo mejor algunos ya han visto esto, a lo mejor otros es la primera vez, o a lo mejor hemos escuchado, hemos escuchado, ah, soy persona física, soy persona moral, ¿sí? Pero no sabíamos cómo, qué es una persona física y qué es una persona moral. A lo mejor lo vimos, hemos escuchado. Ahí vamos para allá. Ok, entonces, este es el, como la introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, todas las empresas, organizaciones o el ente pueden, por su finalidad, pueden ser lucrativas y no lucrativas y gubernamentales. Ok, ahí vamos para allá. ¿Qué es lucrativas? Que me deje ganancia. En pocas palabras, jóvenes, lucrativas es que me va a dejar una ganancia, me va a dejar utilidad. ¿Estamos bien? Dicen lucrativas, obtener un rendimiento económico, es la ganancia. Acuérdense, ya hemos platicado, negocio que no deja, se deja. Yo voy a formar una empresa, pero si no me está dejando ganancia, entonces, no me está haciendo redituable, pues la dejo. Entonces, lucrativas, ¿sí? Empresas lucrativas es que se forman para que te genere una ganancia. Luego nos dice entender los gustos y preferencias. Lucrativas, ¿verdad? Es para venderle a las diferentes personas, ¿sí? Que a lo mejor voy a abrir una boutique, una boutique para los gustos, ¿verdad? De las señoritas, si ahorita la moda y todo eso. Y me va a dejar una ganancia porque yo sé, ¿verdad? Que es la preferencia de todas las chicas ahorita, lo que anda de moda. Entonces, yo voy a vender eso y me va a dejar una ganancia. Luego dice lucrativas, letra de clientes, indiferencia, preferencia y compra. Cuando una empresa se forma, ¿verdad? Es para generar clientes. Tú sí generas clientes, ¿verdad? Y te los ganas a tus clientes, los tienes conformes, ¿verdad? Y son ellos, no, yo mejor voy a esta boutique porque aquí llego y me atienden súper bien, me hacen descuento y todo. Entonces, tú ya tienes clientes. Eso, jóvenes, es lo principal en una empresa. Que tengas a tus clientes contentos. ¿Por qué? Porque ellos mismos te van a recomendar. Y ahí vas a generar ganancia. Acuérdense, son empresas lucrativas que se fueron para dar una utilidad, una ganancia al dueño de la empresa o a los socios. Muy bien. Esas son las lucrativas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, maestra. ¿Ok? Sí, todo bien. Gracias. Así es. Gracias, Ernesto. Gracias, Dani. Gracias, Ana Paula. Ahora vamos con las no lucrativas. Esas, como son no lucrativas. Si acá dijimos que las lucrativas es para generar ganancia, en las no lucrativas no vas a generar ganancia. ¿Sí? Son para prestar un servicio a la comunidad, jóvenes, ¿sí? Para ayudar de beneficiencia. Las no lucrativas. No por eso, a veces, las no lucrativas sí generan una utilidad, pero esa misma utilidad se vuelve a reinvertir para ayudar al centro. ¿Ok? Y luego dicen, no lucrativas, pero está una función social, como es el DIR, como son las asociaciones, los, los, ¿cómo se llaman? Los de donde están los niños, los, los, los ancianos, los asilos, los, ¿orfanatos se llaman? Orfanatos. O sea, esas son las empresas no lucrativas que se forman, ¿verdad? Para prestar un servicio a la comunidad, como dice, hay una función social. Esfuerzo para promover y difundir sus valores. El DIR, acuérdense que es una empresa no lucrativa, que es, pues, para ayudar a las demás empresas, para decirle todavía los valores que a veces se están perdiendo, dan conferencias y todo eso. Cambios de actitudes, indiferencia, preferencia, apoyo. O sea, para eso se forman las empresas no lucrativas para prestar un servicio para ayudar a las demás personas. Entonces, esas son las lucrativas y no lucrativas. ¿Ok? Vamos bien. Vámonos ahora a las, este es un ejemplo de empresas no lucrativas, que pueden ser sociales, los clubes de servicio, las fraternidades, ¿sí? En los culturales están los museos, los centros recreativos, los zoológicos, ¿sí? Esas son empresas no lucrativas que se forman, pues, para prestar un servicio a la comunidad, jóvenes. También tenemos en los intelectuales, son las escuelas, las universidades, los centros de investigación, muchas de ellas son, obviamente, ¿verdad? Sí tenemos empresas, escuelas privadas, ¿sí? Pues van a ser lucrativas. Pero tenemos empresas, escuelas, perdón, que son las públicas, que esas son no lucrativas, porque se forman para dar un servicio a la comunidad. Como les digo, en las escuelas privadas, pues, esa va a ser lucrativa. Y las no lucrativas, pues, vienen siendo las empresas públicas, las escuelas públicas, ¿sí? Que no te cobren nada, sino que te están dando un servicio. Las asociaciones, tenemos asociaciones profesionales, como platicamos ahí en los colegios profesionales, que no se forman para ganar, se forman para dar un servicio a los colegas. Ah, que está el colegio de administradores, que está el colegio de contadores, está el colegio de abogados jóvenes. Eso se forma con fines para prestar un servicio ellos mismos, no con fines de obtener una ganancia. Pero les digo, a veces se obtiene una ganancia, pero esa ganancia es para ellos mismos para remodelar el, remodelar la, se me fue la palabra, remodelar, pues, donde están las instalaciones, comprar nuevos activos, o sea, para ellos mismos. Y filantrópicas son los asilos, los orfanatorios, los hospitales, y todos esos, y son las que más conocemos como empresas no lucrativas, ¿verdad? Los asilos, los orfanatorios, los hospitales. Y tenemos políticas, que son los partidos políticos, a veces ellos mismos forman asociaciones, los partidos políticos, para prestar un servicio a la comunidad. Que lo de las becas, que lo del, ay, lo de Beltrones, que pone su carrito, todos esos jóvenes son empresas no lucrativas, que se forman para dar un servicio a la comunidad. Hasta aquí, vamos bien. Entonces, ya vimos que las empresas pueden ser lucrativas y no lucrativas. Ahora vámonos. Ok, gracias, Carla. Ahora vámonos. Las empresas por su giro, ¿verdad? Pueden ser industriales, comerciales, agrícolas de servicio o de giros especiales. Las industriales, jóvenes, son aquellas donde se va a transformar la materia prima. Las industriales, es donde llega la materia prima y sale un producto terminado. Ejemplo de estas empresas industriales. Por ejemplo, tenemos aquí la gameza. La gameza es una industria. ¿Por qué? Porque llega la harina, la harina normal, la harina de trigo. ¿Y qué salen? Unas ricas galletas, ¿verdad? Galletas de nieve, galletas de avena, galletas. Entonces, llega toda esa materia prima que llega el azúcar, que llega la harina, que eso lo van a ver en costos, jóvenes. En la segunda, cuando el segundo semestre, si Dios quiere, ahí van a ver costos. Ahorita yo nada más, como les digo, son sus cimientos lo que estamos viendo ahorita. Pero ya en la segunda van a ver costos, van a ver toda la, qué es la materia prima, cuáles son los costos indirectos. Entonces, en las empresas, ahorita lo que quiero que aprendan, o que les quede claro, porque ustedes pueden ir a trabajar en cualquiera de estas empresas. Entonces, están las empresas industriales, que son aquellas empresas donde, como dice, hay actividades de transformación. ¿Por qué se llaman así actividades? ¿Por qué se les dice actividad de transformación? Porque llega la materia prima. Si sabemos lo que es la materia prima, ¿verdad? ¿O no? Con toda confianza. Acuérdense, estamos aquí para aprender. ¿Sí sabemos lo que es la materia prima? ¿Alguien que me ayude? ¿O no sabemos? Por ahí por el chat, póngame, no sé maestra, sí sé. Yo sí sé. A ver, Carla. Adelante, Carla. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es toda aquella con la que se va a elaborar un producto, profe. Exactamente. Gracias, José Alan. Y Carla también por ahí dice, es todo aquello, como dice, con lo que se va a elaborar el producto. Y también la materia prima es la que viene, por ejemplo, desde la agricultura, por ejemplo, que viene desde la agricultura o que simplemente, ¿verdad? Es el producto que yo lo ocupo para que salgan estas galletas. ¿Qué ocupo para que salgan las galletas? Pues ocupo harina, ocupo la manteca, ocupo azúcar, ocupo ingredientes extras. Entonces, esa es la materia prima, lo esencial para que salga el producto terminado. Y tenemos varios ejemplos de industrias. Está Bimbo, está Las Abritas, está Gamesa, como les decía, está la cremería Yaqui, está, o sea, todas las industrias. De hecho, son los productos, Jennifer, así es, son los, Jennifer, son los productos. Ya está el producto terminado. Incluso, jóvenes, a las tortillerías también se les podría llamar como una empresa industrial, porque llega la harina y ellas lo transforman en unas ricas tortillas de harina, sale el producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las empresas industriales. Empresas comerciales, dice ahí actividades de intercambio, pero las empresas comerciales es donde tú nada más compras y vendes. Ah, yo voy a vender plumas, le compro plumas a mi proveedor y las vendo. Si se las compra a 3 pesos y las vendo en 5 pesos. Entonces, esa es una empresa comercial donde ya compra el producto hecho y nada más es compra y vende. ¿Estamos bien? Y aquí hay muchas empresas comerciales. Está Walmart, está Soriana, está Horrera, que nada más compran el producto y lo venden. ¿Sí? Compra y venta. Esa es la empresa comercial. Hay muchas empresas. Están las farmacias, están las ferreterías. ¿Estamos bien hasta aquí? Que nos quede bien claro porque vamos a hacer el día de mañana. Vamos a hacer ejemplos de todo este tipo de empresas que estamos platicando. Gracias, Ana. Sí, gracias. Entonces, vamos a industriales, ¿sí? Gamesa. Empresas comerciales, tenemos a Walmart, Soriana, todas las que compran el producto y lo venden. Vamos a las empresas agrícolas. Las empresas agrícolas, ahí se conforman las, los ganaderos, los de pesca, los silvícolas, ¿sí? En las empresas agrícolas, pues vamos a tener las asociaciones de agricultores, las ganaderas, las cooperativas, esos que se encargan de los del camarón, que se encuentran ahí en Guantabampo o en la bahía de Quino. Son, esas son las empresas agrícolas y llevan una contabilidad especial, jóvenes. Entonces, llevamos empresas industriales, empresas comerciales, empresas agrícolas y las empresas de servicio. Dice ahí, fíjense, fíjense, actividades intangibles. ¿Sí sabemos lo que es intangible? ¿Sí o no? Que no se puede tocar. Yair, gracias, que no lo podemos tocar, más sin embargo, ¿verdad? Nos va a dar una ganancia. Lo vamos a ver mucho, mucho en este semestre, intangibles. Intangibles, como dice, actividades intangibles que no las podemos ver ni tocar. Esas empresas de servicio son, ejemplo, son los arquitectos, los contadores que prestan un servicio. O yo simplemente, yo soy una empresa de servicios porque le estoy prestando los servicios a Itesca y Itesca me está contratando con honorarios. Luego también lo vamos a ver eso. Empresas de servicio, yo soy una empresa de servicio porque le estoy prestando mis servicios de dar clases a ustedes. Los arquitectos le están prestando el servicio a las empresas para elaborarles sus planos y todo. La otra empresa de servicios, donde vas y lavas tu carro, te están prestando el servicio, te están dando el servicio de lavarte el carro. Esas son empresas de servicio, donde te prestan, te realizan una actividad. ¿Vamos bien? Cuando vas a cortarte el cabello, esas son empresas de servicio, también te están prestando, te están haciendo una actividad. Es un servicio que te están dando a ti. Por eso son actividades intangibles. A veces las podemos ver o no las podemos ver, pero sin embargo, me está, está generando una ganancia. Por ejemplo, a los contadores, son empresas, los despachos contables, son empresas de servicio. Los notarios son empresas de servicio. Hacen una actividad y te litigan los notarios, te hacen las actas de las empresas cuando se forman las empresas, etcétera. Vamos bien hasta aquí entonces. Y por ahí está también las empresas de giros especiales. ¿Cuáles son esas maestras de giros especiales? No se las puse aquí, pero se las voy a mencionar. Las empresas de giros especiales jóvenes son aquellas donde llevan dos, más de dos actividades que les mencioné aquí. Ejemplos, los hoteles. Los hoteles están prestando un servicio. ¿Estamos bien? Están prestando un servicio, pero también a la misma vez en el hotel, que por la mayoría, el 80% tiene su restaurante. Entonces, también están prestando, están como industria, porque llega, llega la materia prima y salen, ¿verdad? En el restaurante sale el producto terminado. Entonces, son de giros especiales. Son los hoteles, los bancos. Los bancos son de giros especiales, porque es una contabilidad especial que se lleva a cabo. Está entre empresas de servicios y empresas comerciales. Entonces, esos son las empresas de giros especiales, o especializadas se les llama, que son los hoteles y los bancos, ¿sí? O son aquellas empresas que entran en los dos giros. Por ejemplo, Grupo Bimbo. Grupo Bimbo es una empresa industrial, pero también lo comercializa, porque también lo vende. Se lo vende a Walmart, a todo el producto. Pues, aparte de hacerlo, también lo comercializa. Lo comercializa. Entonces, ahí podría ser una empresa de giro especial. Pero, más que nada, Grupo Bimbo, ella se reconoce como el giro, ¿verdad? De industrial, industrial comercial. Por eso les digo, va a haber empresas que van a tener doble giro. Ya lo vamos a ir aprendiendo. Pero, en sí, las más conocidas, ¿verdad? Son empresas industriales, empresas comerciales. ¿Cuál es su giro? Ah, mi giro es industrial. Ya van a saber que el giro industrial, ah, es que hace un producto. Hace un producto. Por eso les digo, la tortillería, aunque esté ahí chiquita, es una empresa industrial. La carpintería, jóvenes, la carpintería. Es una empresa industrial, comercial, agrícola de servicios. La carpintería. ¿De qué viene siendo? ¿Quién me ayuda? Industrial y de servicios. También por eso. Así es, Dani. Industrial. De los dos. De los dos, ¿verdad? Industrial y de servicios. Porque ella arma, ¿verdad? Arma las mesas o las sillas o los escritorios. Pero también los vende. ¿Ok? Los distribuye. Entonces, siempre es industrial, comercial. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, va a haber empresas que van a tener doble giro. ¿Vamos bien? Ok. Luego, por su origen de capital. Ya vamos, ahora el dinero. Pueden ser privadas o públicas. También les van a decir, empresas privadas son las que les construyen los particulares. ¿Sí? Yo, Dani y Valeria vamos a abrir una empresa, maestra. Y ustedes tienen que poner el capital. Esas son las empresas privadas. O yo nada más. Yo, Blancanereida. Voy a abrir una empresa. Voy a poner una tortillería. Entonces, esa es una empresa privada. Yo. Vamos bien. Y las empresas públicas, ¿verdad? Están determinadas por actividades que el Estado reserva para su administración. Ejemplo, el Seguro Social. ¿Sí? El Seguro Social, la Comisión Federal Electricidad es una empresa pública porque son del gobierno, jóvenes. ¿Sí? Esas son las empresas públicas. O donde el gobierno, ¿verdad? Les da el capital. Con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público forma parte, ¿verdad? De empresas públicas. El Estado. Porque el Estado es una empresa. Se lleva una contabilidad, jóvenes. Entonces, esas son las empresas públicas. El Seguro Social, Infonavit, Infonavit, la Comisión Federal, que pertenecen al gobierno. Entonces, el gobierno, ¿qué? Es el que aporta el capital. ¿Vamos bien hasta ahí? Y por último, empresas. Sí, me quedan dos minutos. Las empresas por su estructura legal. Como les digo, toda empresa que inicia, ¿sí, que inicia? La tenemos que dar de alta en Hacienda. Luego, después de Hacienda, tienes que dar la de alta en el Seguro Social si vas a tener trabajadores. Luego la tienes que dar de alta en Infonavit. Luego en el Registro Público de la Propiedad en el Comercio, ¿sí? Entonces, para eso, oculta saber qué voy a hacer. ¿Cómo se van a dar de alta? ¿Como persona física o como persona moral? ¿Sí? Entonces, eso, jóvenes, ustedes lo tienen que saber. Ya les tiene que dar, como les digo, para su vida personal, porque a lo mejor alguien anda queriendo abrir un negocio. Entonces, eso es lo que tenemos que para andar bien. Acuérdense, ya vimos el marco legal que es obligación de todo mexicano que no va a contribuir al gasto público. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo voy a poner mi negocio y me tengo que registrar en Hacienda. Que no les dé miedo, jóvenes. Que no les dé miedo. Hay que ir bien, hacer las cosas bien. ¿Sí? Hacienda, entonces, te vas a dar de alta en Hacienda. Hay dos maneras. Como persona física o como persona moral. ¿Qué dice ahí persona física, Yair? Por favor, ¿me puedes ayudar? Es una sola persona que se constituye como entidad económica para realizar un objetivo. Fiscalmente, esta forma de organizarse se denomina persona física con actividades empresariales. Así es, Yair va a poner su propia empresa de carpintería. ¿Sí? De carpintería. Ella, él va a ser una persona física. Se va a ir a dar de alta en Hacienda como persona física con actividad empresarial. Yo, Blanca Nereida, ¿sí? Les voy a, voy a prestar servicios como honorarios. Voy a dar clases. Entonces, yo me voy a dar de alta como persona física honorarios. ¿Sí? Entonces, cada actividad que vayamos a realizar va a depender cómo te vas a dar de alta. Ya ustedes, en otra materia, yo no sé cómo les digo, solo en otra materia que se llama derecho fiscal, van a ver todo eso, cómo se va a dar de alta en Hacienda, todo eso, jóvenes. ¿Sale, Valer? Ahorita es lo que quiero que nos quede claro, que vayamos saboreando lo que vamos a hacer. Vean si les está gustando, jóvenes. Eso es lo importante. Que vean lo que, todo lo que podemos hacer, todos los campos donde ustedes pueden trabajar, porque pueden dar asesoría. Si les queda bien claro todo eso, pueden dar asesorías a personas que quieren darse de alta en Hacienda, cómo le pueden hacer. Y vamos, esa es persona física. A mí no me gusta ver a trabajar en equipo ni nada. Esa es una persona física. Yo nada más. ¿Sí? Ok, ahora vámonos con la persona moral. Me voy a dar de alta como persona moral. ¿Pero qué es eso? ¿Qué nos dice ahí, Dani? Dice, persona moral se constituye al reunirse a varias personas que participan en un mismo negocio con el fin de obtener utilidades mediante la venta de un servicio o producto. Ok, gracias, Dani. Dani, Valeria, Yair, José Alan, Ernesto. Es decir, todos ustedes, los 17 que tengo aquí, los 17 alumnos, les gustó mucho trabajar en equipo, hicieron un proyecto y se van a dar de alta en Hacienda como persona moral. ¿Sí? Eso es una persona moral donde se van a constituir como una sociedad porque son varias personas, donde ellos son los que van a tomar voz y voto. Esas son las sociedades anónimas que les llamamos personas morales. ¿Sí? Es donde dos o más personas hasta 17, 20, 30 se pueden unir y formar una sociedad que puede ser lucrativa o no lucrativa, que puede ser industrial. ¿Se fijan? Entonces, eso es identificar persona física, persona moral. Es para darnos de alta en Hacienda. Y de ahí ya va a venir también, que como les digo, lo van a ver en la otra materia, de ahí va a venir, ah, soy persona física, ¿qué régimen voy a llevar? ¿Qué régimen voy a llevar? La contabilidad. Si soy persona moral, ¿cuál es el que me conviene más? Régimen de pequeño contribuyente, que ya no se llama así ahora, Régimen de Incorporación Fiscal. Como les digo, pero entonces, esto es lo que quiero, lo que yo les traía para el día de hoy. ¿Sí? Y ya faltan ocho minutos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Se los voy a enviar para que le den un repaso, porque mañana vamos a llegar haciendo un ejercicio de esto. Se los voy a enviar a Plataforma que lo vayan teniendo el ejercicio, para que sea más fácil el día de mañana. ¿Qué les parece? Ahí en Plataforma, no se los voy a, ahorita tengo clases yo hasta las 2, y tengo un curso de 3 a 5. Después de las 7, ¿sí? Después de las 7, verifiquen Plataforma y ahí va a llegar un ejercicio. O si no, pues mañana antes de entrar a clases, chequen Plataforma y ahí ya tienen que ver. Un ejercicio para que lo abran, los que les gusta imprimirlo, pues lo imprimen para que trabajen ahí. Vamos a hacer ese ejercicio, para ver si nos quedó bien claro esto, ¿sí? Empresas lucrativas, no lucrativas, industrial, comercio, ejemplos. Jali, vale, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por su presencia. Que tengan buen día, detengo la grabación. Gracias, gracias por estar aquí.